¿Cómo se llama, papá? Maquetas de Maybama Maquetas de Maybama Mira, allá arriba aparece un toro Sí, un chancho Tiene la piedra ahí con su bote Oye, pero esto parece una cara, mira Pues bacán, ¿no? Nunca habían ustedes venido Mi papá que vive acá nunca venido Mira allá No, ahí no Parece un puma Y esa caída, Blani Avanza Mira, Blani Ya, después mirame Mira, 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 Carlos Mira, se ve como una puerta del sol Uy, verdad, ¿no? Qué locazo, mira, Carlos De acá, mira, Justi, uh El cañón del Colorado Qué hermoso No, Foto, tópate con el indio O inca Uy, mi mamá no ha pedido para acá Ahora le contamos a mi mamá Uff, qué va a generar Maquetas tan julián Cuáresma Maybama Último inca Facha Ah, su madre Está en la maqueta de los po-